Hola, vamos a hablar de las primitivas de las potencias. Los objetivos que perseguimos son en primer lugar calcular la primitiva de una potencia de exponente natural, después ver las primitivas de una potencia negativa, después veremos las primitivas radicales, de los radicales y por último la expresión general para las potencias. Los conocimientos necesarios, los requisitos serían derivar, conocer las reglas fundamentales de derivación y fundamental esto el concepto de primitiva, a pesar de que lo vamos a repasar. Concepto de primitiva, decimos que la primitiva de una función f de x pequeña es una f grande, si solo si la derivada de la f grande es la f pequeña. Dicho con el sí, solo si, a veces confunden poco, pero es muy fácil verlo de forma gráfica. Si cogemos la f grande, que sería una primitiva, y la derivamos, lo que debemos obtener es la f pequeña. Esa es sencillamente la idea de primitiva, el conjunto de todas las primitivas es lo que viene representado por el símbolo integral. Pues bien, vamos a deducir las primitivas inmediatas para potencias. En este caso, si queremos encontrar las primitivas o la integral de x elevado a n, la primitiva va a ser de la siguiente forma. va a ser también una x, el exponente va a ser un grado más que el que teníamos, si tenemos dos, tres, si tenemos tres, cuatro, y va a estar dividido por el nuevo exponente. Luego, x elevado a un grado más dividido entre el nuevo exponente. Esta expresión funciona para todo número natural. No olvidemos que debemos de poner siempre la constante de integración, que nos da toda la variabilidad de las primitivas. Pues bien, esta sería la expresión, dada si uno se la tiene que creer, pero uno siempre puede deducirla y comprobarla. ¿Cómo comprobamos si efectivamente esta expresión es correcta? Pues, como hemos dicho antes, cogeríamos la formulilla y la derivaríamos. Si derivamos x elevado a n más uno partido de n más uno, el exponente bajaría abajo, los n más unos se cancelarían y nos quedaría x elevado a un exponente menos, es decir, a n. Luego, efectivamente, la derivada de esa expresión sale x elevado a n. No olvidemos que la c no molesta porque su derivada es cero. Bien, un ejemplo de esta expresión es la integral más sencilla que nos podemos integrar, que nos podemos encontrar, la integral de x, en este caso la integral de x al cuadrado, que sería, sencillamente, pues, x al cubo partido por tres más la constante, es decir, un grado más y abajo el mismo grado que estamos poniendo. Bien, cuando el exponente, en vez de estar arriba, está abajo, es decir, cuando en vez de tener x elevado a n, tenemos uno partido de x elevado a n, nos va a servir una fórmula muy parecida y esto es debido a lo siguiente, uno partido de x elevado a n puede escribirse fácilmente como x elevado a menos n, donde utilizamos, sencillamente, notación de potencias. Y para este exponente nos va a servir exactamente la misma regla. Cogemos el exponente, sumamos uno, dividimos exactamente entre el nuevo, el nuevo exponente obtenido y sumamos la constante c. Volvemos a observar que si derivamos el exponente bajaría adelante, se iría con lo de abajo y quedaría, se iría el uno s que hemos sumado, luego efectivamente quedaría x elevado a menos n y esta es su primitiva. Todas estas expresiones que obtenemos en recuadro vendrían ser las integrales inmediatas, o las primitivas inmediatas. Un ejemplo de aplicación podría ser para uno partido de x al cubo. Uno partido de x al cubo es en realidad x elevado a menos tres. Y ahora aplicamos la expresión, sumamos uno al exponente, que no es menos cuatro, al sumar uno a menos tres es menos dos y ponemos abajo el exponente, exactamente el mismo exponente, el menos dos. Nos queda este numerito de aquí, esta expresión de aquí, más c, y ahora podemos simplificarlo un poco ordenando un poquito. El x elevado a menos dos es en realidad uno partido de x al cuadrado, el menos lo podemos poner delante y nos podría quedar esta expresión de aquí sencilla. Bien, ¿qué pasa si el exponente no es negativo sino que es racional? Tenemos una raíz hemésima de x elevado a n. Bueno, pues esto es de nuevo una potencia. Por tanto, sabemos que se puede escribir esa potencia como x elevado a n partido por m. Y ahora podemos aplicar la misma expresión. La expresión volvería a ser x elevado al mismo exponente más uno, y abajo el exponente nuevo obtenido. Por supuesto más c. Comprobar que es cierto es otra vez lo mismo. Derivamos y vemos que efectivamente pasaría lo mismo. Bajaremos el exponente, sería con el de abajo y el uno que hemos añadido en realidad seguiría. Luego efectivamente la derivada sale x elevado a n partido por m, que es lo que buscábamos. Un ejemplo de aplicación directo de esta regla sería la raíz cúbica de x. Eso sería x elevado a un tercio y aplicamos la regla. x elevado a un tercio más uno, dividido entre un tercio más uno. Y ahora simplificamos un poquito lo del un tercio más uno, que como sabemos son cuatro tercios, tanto arriba como abajo. Y ahora reordenando esto un poquito, el cuatro tercios del denominador se convierte en cuatro tercios, en tres cuartos, perdón. Y el x elevado a cuatro tercios es la raíz cúbica de x a la cuarta. Volvemos a cambiar la notación de potencia radical y de radical a potencia. Y este sería el resultado. Bien, pues las primitivas de las potencias, podemos entonces enunciar una primitiva inmediata, así en grande, que sería esta que vemos en la imagen, que sería que x elevado a alfa va a ser x elevado a alfa más uno, partido de alfa más uno, más la constante. Y esto nos va a servir para cualquiera que sea alfa, un número real, siempre y cuando no sea el menos uno. ¿Por qué el menos uno falla? Bueno, si intentásemos aplicar la fórmula cuando alfa es menos uno, es decir, para la función uno partido por x, obtendríamos un comportamiento bastante extraño. El comportamiento de que la primitiva nos saldría uno partido por cero. En principio no sabemos lo que vale, no tiene mucho sentido. En realidad para uno partido por x es un caso muy particular y es relativamente sencillo comprobar que la primitiva uno partido por x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. De nuevo, si derivamos el logaritmo neperiano, obtendremos el uno partido por x. Bien, estas dos primitivas inmediatas hay que recordarlas y hay que conocerlas bien. Y hasta aquí, después de esta selección, de esta selección somos capaces de calcular las primitivas de las funciones de la forma de x elevado a n, de la forma uno partido de x elevado a n, de los radicales en general, de cualquier potencia en realidad en general cuando alfa es distinto de menos uno y en particular también cuando alfa es menos uno, es decir, para la función uno partido por x. Eso es todo, gracias.